La 34ta Feria del Descuento de Miranda de Ebro ha arrancado de forma tímida en la ciudad. O al menos, esto es lo que asegura el presidente de la Asociación de Comercio ACK, Fernando Zatón, quien advierte de que los mirandeses están cansados de campañas e iniciativas de este tipo. A esto hay que sumar que la realización de esta feria coincide con el periodo vacacional de muchos mirandeses. En la feria son tres días, jueves, viernes y sábado. Hoy estamos en el Ecuador, en el viernes. Prácticamente la asistencia al público está siendo buena, aunque sí que estamos notando también que están dando los días de más calor de todo el mes de agosto y hay gente que opta por igual irse a la piscina. Pero todavía tenemos gran afluencia y mucho género en las tiendas. Sí que os digo que aprovechéis que hay mucho género en las tiendas y que hay verdaderos chollos para poderse hacer con cualquiera de estos artículos. La feria arrancó ayer en 31 comercios de la ciudad y se prolongará hasta este sábado 28 de agosto. Cada establecimiento ofrece durante estos tres días ofertas especiales y descuentos sobre sus productos de temporada y excedentes, dando mayor visibilidad y apoyo al comercio de proximidad. Como ya ocurrió en la edición de febrero y también en la de septiembre del año pasado, la feria se desarrolla en los propios establecimientos participantes distinguidos con un cartel en sus escaparates. Se trata de la principal diferencia con respecto a ediciones previas a la pandemia, cuando los comerciantes se trasladaban hasta la calle La Estación. Una situación que, según Zatón, beneficia a los comerciantes, que no tienen que desplazarse a otro emplazamiento para sacar a la venta sus productos, lo que ha favorecido la participación, que al no generar gastos es gratuita. Participan comercios de todos los sectores, como la moda y el textil infantil y deportivo, el calzado, joyerías, librerías, ópticas o decoración y menaje de hogar. Las promociones se mantendrán hasta el sábado, pero no son acumulables a otros descuentos. Fernando Zatón anima a los mirandeses a participar en la feria, beneficiándose de los descuentos y ofertas que ofrece cada comercio. En este sentido, espera que el sábado suban las ventas y el balance de esta nueva edición sea positivo.